Las lluvias tienen incomunicado a Nariño. Tres deslizamientos afectaron la vía panamericana. Nuevo hecho de agresión animal se presentó en Pasto. Las autoridades investigan el caso. La Universidad de Nariño será sede del Congreso Nacional de Física y Astronomía. Autoridades para la gestión del riesgo revisan afectaciones de constructores en la ciudad de Pasto. Bomberos Pasto adelanta una capacitación en incendios estructurales en alturas. En la costa pacífica se realiza la consulta previa para la construcción de una vía binacional.